mi gente continuamos con nuestro curso de hosting este será un vídeo bien breve este porque aquí solamente estaremos viendo dos bloques el bloque que dice avanzada y el bloque de preferencia como ustedes pueden ver en el primer bloque tenemos nueve opciones nueve opciones este tenemos la primera que es el light speed web caché manager que es el plugin de la espika cheque lo podemos instalar directamente desde nuestro wordpress pero que también lo podemos configurar desde nuestro servidor para nuestro sitio web luego tenemos este monitorizar dns tenemos el manejadores de apache la terminal que sólo estaremos viendo ya en el curso avanzado este de hosting tenemos los trabajos este de chrome este los chrome lo utilizamos este solamente cuando vamos a instalar algún script en nuestro servidor y le voy a poner un ejemplo ustedes saben que hay plataformas que cuando nosotros nos registramos en ella te ofrecen el servicio de postear de manera automática en todas tus redes sociales ya sean en facebook en tus páginas de facebook en tu grupo de facebook en instagram en dictó o sea tú hace un post y de manera automática esa plataforma lo postean en todas esas plataformas al mismo tiempo ahora imagínate que tú compraste ese script porque tú mismo quiere montar tu propia plataforma para ofrecer ese servicio ese tipo de plataforma ese tipo de script requieren que se le instale un cron este en particular en nuestro servidor para que el script o la plataforma pueda funcionar correctamente señores de la misma forma si nosotros por ejemplo instalamos un script para hacer envío de correo masivo pues vamos también que tener que instalarle un cron o agregarle un cron para que el script se puede ejecutar sin ningún tipo de problema y pueda hacer todas las peticiones que nosotros le digamos luego tenemos página de roll tipo de 9 tenemos escáner de virus que como pueden ver aquí podemos escanear también este nuestro servidor pero eso ya lo vimos en bloques anteriores también pero esta opción se repite aquí fue como le dije en el vídeo anterior que hay algunas cositas que se repiten en algunos bloques ya luego aquí donde dice preferencia podemos cambiar nuestra contraseña podemos por ejemplo cambiar nuestra información del contacto podemos este administrar usuario en caso de que a nosotros por alguna razón u otra pues nos interese pasarle el acceso de nuestro hosting a otra persona pues aquí lo podemos gestionar incluso miren yo mientras miren estamos aquí adentro si yo por ejemplo quiero añadir un usuario yo le doy aquí donde diseña del usuario y puedo seleccionar a qué página en particular él va a tener acceso o sea para no darle el acceso completo a nuestro hosting pues este podemos hacer eso para que él solamente tenga acceso a una página en particular les damos clic por ejemplo aquí añadir usuario miren yo voy a añadir un usuario por ejemplo aquí el nombre de completo yo puse prueba nombre de usuario prueba puse el dominio al que él va a tener acceso aquí le voy a poner una dirección de correo electrónico dice dirección de correo electrónico de contacto aquí tengo por ejemplo esta opción yo lo voy a elegir yo la contraseña la voy a decir que me la genere voy a guardar esta la voy a copiar la confirmo y como ustedes pueden ver aquí por ejemplo estos son los privilegios y las limitaciones que él va a tener él entra mi hosting pero solamente va a tener acceso a estas funciones que están aquí habilitadas no va a poder ver todas las demás páginas que yo tengo simplemente una página en particular le damos clic donde dice crear y listo ya se ha creado nuestro usuario también recuerden que aquí podemos cambiar de idiomas aquí está toda nuestra información de contacto que podemos cambiar señor así que ya ustedes saben en el próximo vídeo señores que ya será el último estaremos viendo todo lo que tiene que ver con los scripts que podemos instalar y créeme que te vas a sorprender con algunos screen que tenemos ahí de manera gratuita que podemos instalar además de wordpress suscríbete a este canal si no lo has hecho y activa la campanita para que esté pendiente de cada uno de los vídeos que estaré subiendo les hablo johan gabriel y nos vemos en un siguiente vídeo aquí en aprende con gabriel